Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación Codamontre, han desarticulado una organización criminal de origen francés. La red transportaba la droga en automóvil del Delta Gamma mediante el modus operandi conocido como GoFast, atravesando la península velozmente hasta el destino. Los agentes han detenido a 14 personas por su presunta implicación en los hechos y han intervenido en nueve vehículos de gran potencia que habían sido sustraídos. Se han incautuado 120.000 kilogramos de marihuana en Cogollos, 709 plantas de marihuana, más de 3 kilogramos de hachís y se han intervenido 142.475 euros en efectivo, un fusil de asalto, dos subfusiles, cinco pistolas, un revólver, un arma larga, munición de distinto calibre, placas de matrículas falsas y útiles para el pesaje y envasado de las sustancias. Gracias. 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 Gracias.